Bueno, pasemos a otro problema propuesto que deberían tratar de resolver con la estructura repetitiva FOR. El problema dice lo siguiente. Se cuenta con la siguiente información. La edad de 5 estudiantes del turno mañana. La edad de 6 estudiantes del turno tarde y 11 del turno noche. Las edades de cada estudiante deben ingresarse por teclado. Obtener promedio de edades cada turno. O sea, hay que tener 3 promedios. Promedio de turno mañana, tarde y noche. Imprimir dichos promedios. Mostrar por pantalla un mensaje que indique cuál de los 3 turnos tiene un promedio de edades mayor. Entonces, acá deberían detener el video y tratar de codificarlo en Python a este problema. Y utilizando una estructura repetitiva FOR para la carga de los turnos mañana, otro FOR para el turno tarde y otro FOR para el turno noche. Si no ha salido o quieren ver otro algoritmo propuesto, pasemos a codificarlo. Bueno, vamos a grabarlo como ejercicio 54. Y, bueno, vamos a necesitar sumar las edades de cada uno de los turnos. Vamos a definir 3 acumuladores. Suma 1, suma 2 para la tarde y suma 3 para la noche. Vamos a pasar a cargar las edades del turno mañana. El turno mañana tenemos 5 edades. Por lo tanto, vamos a poner un FOR, EFE, INFRANGE, donde vamos a cargar la variable EDAD, que va a ser entera. Llamamos la función IN. Y a esta le pasamos como parámetro la función INPUT, que es la que nos va a permitir cargar la edad. Con esto, cada vez que se cargar una edad, la vamos a ir acumulando en la variable SUMA1. Podemos ya sacar del turno mañana el promedio de 1, o sea, PRO1, suma 1, dividido 5, que son la cantidad de estudiantes del turno mañana. Podemos imprimir ya el mensaje. Podemos imprimir ya el promedio de edades del turno mañana. Y pasamos a mostrar con un PRIN PRO1. Bueno, la misma mecánica que vamos a hacer para cargar las edades del turno tarde, que en este caso son 6. Y pasamos a convertir entero, lo que nos devuelve la función INPUT, donde vamos a pedir que ingrese la edad. Cada edad del turno tarde la acumulamos en el acumulador SUMA2. Cuando sale la estructura repetitiva, calculamos el promedio del turno tarde, que va a ser la SUMA2, dividido 6 alumnos, que es el turno tarde. Podemos imprimir el mensaje. Promedio del turno tarde. Y mostramos PROM2. Ahora tenemos 11 estudiantes del turno noche. Entonces, empezamos con un FOR y hacemos que se repita 11 veces. Cargamos cada una de las edades, convirtiendo entero lo que nos devuelve la función INPUT, pasando el mensaje INGRESE LA EDAD. Acumulamos cada edad en el acumulador SUMA3. Y cuando sale la estructura repetitiva, calculamos el promedio 3. Promedio del turno noche, que va a ser la SUMA3, el acumulador, dividido 11, que son la cantidad de estudiantes. Entonces, mostramos un mensaje, para mostrar el promedio de edades del turno noche. Mostramos PRO Vamos a llamarle, para seguir la misma lógica, PROM3. PROM3, más allá de que cualquier nombre, la variable, si las llamamos las otras, PROM1, PROM2, PROM3. Y pasamos a mostrar cuál de los tres turnos tiene una edad promedio menor. Para ello, hacemos estructuras condicionales. PROM1 es menor a PROM2. Y, o sea, AND PROM1 es menor a PROM3, quiere decir que el turno mañana es el que tiene promedio de edades menor. Si esto es falso, va a tener una estructura condicional compuesta, por lo tanto, por el ELSE, vamos a disponer otra estructura condicional compuesta, verificando si PROM2 es menor a PROM3, porque ya descartamos PROM1, si PROM2 es menor a PROM3, podemos mostrar el mensaje que el turno tarde tiene un promedio de edades menor. Y si esto es falso, el ELSE de esta estructura condicional, se trata que el turno noche tiene una edad promedio menor. El turno noche tiene un promedio de edades menor. Y bueno, ya tenemos codificado nuestro problema, pasemos a ejecutarlo y controla. Vamos a cargar el turno mañana que tenga las menores edades, por ejemplo, que todos tengan 6 años. ¿Qué es lo que pasó acá? El promedio de edades es el turno mañana, PRO hemos... Fíjense, ahí esa variable no existe, me dice, porque he hecho la impresión de PRO1 y es PROM. Entonces nos da un error sintáctico al tratar de imprimir una variable no inicializada. Vamos nuevamente, lo ejecutemos y carguemos, dijimos, las primeras 5 edades, el promedio es 6. Bien, el turno tarde vamos a hacer que tienen 8 y 9 años. El promedio es 8.5. Y vamos a ingresar el turno noche que van a ser los que tienen mayor edad, que van a ser 2, 1, 2, 22, 33, 44. Para que nos den un promedio mayor. La edad promedio es de 24 años y pico. El turno mañana tiene un promedio de edades menor, ya que es 6, es menor 8.5 y a 24.5 y pico. Bueno, con esto queda resuelto nuestro problema propuesto. Gracias.